El despacho parroquial está abierto ya desde lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con todas las precauciones necesarias. El cohe cantonal nos ha permitido que atendamos ya en el despacho parroquial. También la iglesia permanece abierta, al menos para algunos que pasen, aquí con todos los cuidados. Esperamos que poco a poco vayamos superando todas estas dificultades. También en estos días ha habido muchos robos en las comunidades. Tratemos de cuidarnos. Hay muchas personas que están haciendo daño, hay que cuidarnos entre todos. En cuanto ha habido comentarios de que no va a haber la fiesta del señor de Girón, no hemos dicho nada de esto. Ojalá que esto vaya pasando y la fiesta se dará. Y ponemos en las manos del señor de Girón. O sea, eso todavía no hemos dicho nosotros. Todavía falta. Hasta el mes de octubre nos falta todavía junio, julio, agosto, septiembre. Pongamos en las manos del señor y se irá dando las cosas. De esto no hemos hablado nada. www.agiras.net.es El portal de Girón.